¿Qué tal? Nos da gusto continuar en nuestra sesión de artes tercer grado. Soy la profesora Deni Montes. Y yo soy Regina Arias. Juntos vamos a continuar nuestra actividad en esta sesión. Pero también vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior. ¿Recuerdan de qué trató? Se contó la leyenda del Popocatépetl e Iztazíhuatl. Y descubrimos que de situaciones cotidianas podemos crear ficciones desde nuestra imaginación y a partir de nuestras experiencias. Y así conocimos diversas formas artísticas de expresar el tema del amor. Justo así surgí yo de la realidad a la ficción, como el título de nuestra sesión. Este es un personaje construido de diferentes ideas y sentimientos. ¿Y cómo es el personaje que ustedes construyeron? Ahora, a nuestro personaje le vamos a crear su propia historia, donde el tema principal sea... ¡Claro! ¡El amor! Ustedes en casa, ¿cuál quieren que sea el tema principal de su historia? Regina, alumnas y alumnos, ¿qué tal si juntos desarrollamos un performance donde nuestro personaje principal sea el protagonista? ¡Me gusta esa idea! ¡Ya! Justo un performance puede ser, ya que podremos distinguir algunos componentes, escenas o partes que surgen de una realidad para proponer una ficción que nos permita enlazarnos nuevamente con esa realidad. De la realidad a la ficción y de regreso. Para realizar este performance, vamos a requerir hojas o cuaderno, lápiz o bolígrafo, colores, la música de selección, telas de colores, entre otras cosas. Al igual que estos materiales, también pueden utilizar otros elementos que tengan en casa y que les permita llevar a cabo esta actividad. Y no olviden a su títere de la sesión anterior. Ahora sí, comencemos a crear. Primero, vamos a definir lo que es el amor, ya que es el tema principal de nuestro performance. Tienes razón, Denny. Para ustedes, ¿qué significa el amor? Esa puede ser una de sus primeras anotaciones. Si su tema no es el amor, recuerden definir primero el significado de la palabra de su tema. Para mí el amor es aquello que motiva a realizar las cosas bien. Para mí el amor es la energía que mantiene unido a todo el universo. Eso es. ¿Qué tal si vemos el siguiente video donde algunos alumnos comparten definiciones de este concepto? El amor no se puede definir, ya que es muy complejo y a la vez contradictorio, pero fascinante. Para mí el amor es un sentimiento que me permite expresar el afecto por una o varias personas, cosas o animales, a través de demostraciones como su cuidado, darles besos y abrazos. El amor es un sentimiento puro, el más noble de todos, ese que nos vuelve locos, ese por el cual hacemos posible lo imposible, desde convertirse en superhéroe hasta ser la mejor de las personas. Amar y ser amado es ser respetado. El amor es un sentimiento y pasión. El amor es una sensación de cariño que das o que te dan amigos o familiares. Para mí el amor es expresar tus sentimientos hacia la otra persona y la otra persona hacia ti. El amor para mí es un sentimiento maravilloso que te puede dar o traer los mejores momentos, pero así como te puede poner feliz, también te puede poner triste. ¿Qué les pareció? ¿Coinciden con esas definiciones? Seguramente sí, ya que el concepto del amor es un valor universal, el cual expresamos de diferentes maneras. Así es, lo podemos hacer mediante un gesto, mensaje o con palabras. Toma, Gali, ¿cómo expresas el amor? Por supuesto, también podemos representarlo mediante otras formas creativas, como lo acaba de hacer Magali. Lo más importante aquí es reconocer que existen muchas formas expresivas para representar algo. Ahora, veamos de qué forma creativa representaron el amor los alumnos que compartieron sus definiciones en el video anterior. Aquí les traigo una presentación del amor. Los colores del amor para mí son rojo y rosa. ¿Y cómo podría representar el amor con movimientos? Abrazándome. Y una representación artística o instalación artística es sobre los animales. Según yo, no sé, pues tienen color blanco o dorado o rosa o rojo. Le daría como... Muchos les dan como una forma de corazón, pero yo siento que les daría una forma como de estrella. Cuando el amor te acompaña, todos los sonidos son armónicos y en ocasiones el silencio es la mejor melodía. El amor se asocia con el color rojo porque es la pasión, pero en realidad es un arcoíris de colores. El amor no tiene forma, ya que es ciego, es decir, no se ve, solo se siente. Su sabor es el sazón de todos los sentimientos y sensaciones combinados. Es una vitamina para el amor. Huele a naturaleza, libertad, porque ambos se complementan. Sabe a un triunfo o una buena comida hecha en casa, ya que las dos se realizan con mucho amor. Suena a música, no tiene un color en específico. Le daría forma de un peluche. Tiene olor a perfume. Yo representé que es para mí el amor en un dibujo. Como pueden ver, aquí está mi familia, mis amigas, mi mascota y mi peluche favorito. Y recuerden, el amor se cuida. ¿Vieron cómo a través de una expresión artística podemos representar el amor? Y ustedes, ¿cómo lo harían? Tomen nota porque con esto generaremos una lluvia de ideas para realizar de forma creativa cómo será el performance. Podríamos empezar a definir las características que construyen a nuestro personaje creado. Fui creada a partir del concepto del amor. Entonces, tengo una idea. ¿Qué tal? Sí, a ver. Ponemos esto por aquí. Y ahora, con la lluvia de ideas y las definiciones del amor, realicemos un guión de secuencias que nos permita definir el inicio, desarrollo y cierre de nuestro performance. Sí, pues el performance es una muestra artística interdisciplinaria creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, que puede ser en vivo, documentada, espontánea o escrita, presentada en público. Según mi lluvia de ideas, podríamos expresar el amor bailando, con esculturas humanas, haciendo algunos sonidos, dibujando, haciendo poesía. Muy bien. Usemos los elementos de las artes. Entonces, se me ocurre algo. Comencemos preparándonos para un ejercicio de sensibilidad, para liberar nuestra imaginación y creatividad. ¿Están listos en casa? Ahora, listos todos. Nos vamos a colocar en una posición neutra. Muy bien. Son algo separadas nuestros pies, como a la altura de nuestros hombros. Muy bien, chicas. Vamos a respirar profundamente. Exhalamos. Relajamos todas las partes de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar por la cabeza, arriba y abajo, a los lados. Ustedes en casita, a su ritmo, a su tiempo, sintiendo cómo se va relajando nuestro cuello, luego nuestros hombros, arriba y abajo, hacia adelante, luego hacia atrás. Movemos brazos, los dedos de mis manos. Empiezo a mover la cintura, la cadera, las piernas. Voy pasando hasta los pies. Este es un calentamiento rápido. Y ahí sacudimos, sacudimos, sacudimos. Elevamos brazos, inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Vamos a comenzar a imaginar cómo sería un gesto para representar el amor. ¿Sí? Y una vez que lo tengamos a la cuenta de tres, nos vamos a congelar con ese gesto. ¿Listos allá? Una, dos, tres. Muy bien. Vamos a hacer otra, pero ahora acompañados, a lo mejor en casa, están ahí contigo. Y aquí nosotras vamos a realizar un gesto entre las tres. ¿Lista? Bueno, vamos igual a contar del uno al tres. Entonces, preparadas. Una, dos, tres. ¡Listo! ¿Qué tal, eh? Oye, Magali, ¿tú crees que el amor tenga sonido? Sí, claro. Ay, claro, sí tiene sonido. ¿Y de qué color será el amor? Mmm, yo creo que podría ser una combinación de esto con esto. Mmm. Claro, Magali. Ahora vamos a expresar con nuestro cuerpo y los materiales que tenemos la representación del amor en el espacio. ¡Juguemos! Juguemos entonces, pero acompañadas de una melodía que nos transmita esa emoción. ¡Claro! ¡Vamos! 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 Les agradecemos mucho su atención. Esperamos se hayan divertido tanto como nosotras lo hicimos. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Deni Montes. Imagina, ese es tu mayor poder. Yo soy Regina Arias. Vive y construye con artes. Yo soy Magali García. Recuerda que jugando también se aprende. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.